Primavera Europea que, tal como se ha visto en Estados Unidos, utiliza métodos perillosos que encara no están acabados de valorar. En estos momentos está en marcha una ISE, Iniciativa Ciutadana Europea, para durar al Parlamento Europeu la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Respecto al corredor mediterráneo, Sebastià ha reivindicado las infraestructuras necesarias para hacer más competitiva la comunidad. Y ve con preocupación los resultados de las encuestas que auguran un aumento de la extrema derecha y de los grupos anti-europeístas en el próximo Parlamento. Pucharán la extrema derecha, eso prácticamente todo no está de acuerdo, y eso es muy perilloso para Europa, muy, recordemos cuando la extrema derecha se apodera de Europa, lo que ha pasado, ¿no? Y pucharán los anti-europeístas, cosa que demuestra una vez más el fracaso de la dirección de la Unión Europea. Gracias. Gracias. Gracias.